Damos la bienvenida a nuestros televidentes que recién se conectan a la señal de Congreso Televisión y Congreso TV Digital. Como habíamos indicado, esta semana inicia la Semana de Representación la cual se va a desarrollar en las distintas regiones del país hasta el viernes 12 de julio del presente año. Y para ello nosotros vamos a comunicarnos con los diferentes parlamentarios que se encuentran en las distintas regiones del país. En esta oportunidad vamos a trasladarnos justamente hasta Huamanga, donde está el congresista Germán Takuri y el congresista Raúl Huamán. Congresistas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por favor, para Congreso Televisión, infórmenos. ¿Qué actividades vienen desarrollando el día de hoy? Muy buenos días, buenos días y el saludo a todos ustedes y el agradecimiento por la cobertura que nos dan. Estamos en Huamanga, en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, observando el trabajo, las obras que ya se han iniciado y hemos tenido la oportunidad de ver primero en la construcción de la obra del comedor estudiantil normalmente para los Juegos Bolivarianos. En este momento nos estamos ubicando en las plataformas que corresponden a la Villa Bolivariana. De tal manera que tenemos esta primera visita ya como grupo de trabajo y como parte de nuestra Semana de Representación estamos haciendo las visitas y en el lugar para poder tomar conocimiento de la realidad de la obra. Estamos siendo informados por los ingenieros que tienen a cargo y obviamente la institución delegado es quien está haciendo todo este proceso y tengo también a mi lado al señor ingeniero que corresponde a delegado y también al señor congresista, colega congresista Raúl Román Covenado que también es parte del grupo de trabajo de seguimiento al proceso de construcción de los Juegos Bolivarianos Ayacucho 20-24. Congresista Raúl. Bueno, ante todo, muy buenos días y saludo a todos los estadounidenses. En este momento, efectivamente, como parte de la Semana de Representación, el que habla en el Constituto de Guadalajara y yo, los que sentaditas, nuevamente, el pueblo está regresando por allá para cumplir con mis favores. Es tal como lo venimos para la licenciada. En este momento, aquí estamos tratando y sirviendo los trabajos y, de cierto modo, conversando también con los responsables de la construcción de esta obra para que se haga claridad de su juego, de una manera eficiente. Y, desde luego, las obras van a quedar para la prosperidad. Y, en algún momento, va a servir muchísimo a los que... ...y una de las ciudades más antiguas de la República y cumpliendo con los escenarios de la legislación de tantos de homicidio a los parones y parte del TIC-Centenario de lágrimas. Bueno, aunque estamos lamentando, ¿no? Por el sesquicentenario, en el Estado de Puebla no hizo nada. El utilizo con la papa de Ayacucho, la ciudad comaná y el poliseo y la pista para aquí no lo hizo el gobierno venezolano, en ese entonces, el presidente Carlos Andrés Pérez. Entonces, el Estado nacional tiene una gran deuda con Ayacucho, con un también, como también con Ica, lugares donde se ha ensayado la lista para la historia americana. Y, es cierto, los 21 países están de acuerdo con que está la liberación se haya hecho de seguir el gobierno. Y, es más, para orgullo a todos. Bien, nos informan, a fines de agosto se tercerarán las estructuras. Ya pasarán a una siguiente etapa. Quiero felicitar y agradecer la presencia del señor director, presidente delegado, que es la entidad que hemos definido, que debería ser quien va a dirigir, organizar todo lo que corresponde a la construcción, y también a los ingenieros de ambas empresas, porque aquí están concluyendo dos empresas. Una, para lo que es el comedor estudiantil, y otro, lo que es para la vida bolivariana. Por lo tanto, el agradecimiento. Y de aquí vamos a aplicar, en la semana de representación de agosto, vamos a poder ver que podamos tener una nueva visita para continuar con el seguimiento y acompañamiento al desarrollo de la construcción correspondiente. Muchísimas gracias. Congresistas, si bien es cierto, los Juegos Bolivarianos Ayacucho 2024 que inician en el mes de noviembre. Ustedes están justamente supervisando como parte de este grupo de trabajo que viene realizando el seguimiento para que todas las acciones programadas para estos juegos sean quizás las más eficientes. Sabemos que van a recibir cerca de 1.200 deportistas. ¿Qué otras actividades van a realizar como parte de su fiscalización, en todo caso, o de control para que estos Juegos Bolivarianos se realicen de la mejor manera? Bueno, ahí te acuerdas las disciplinas y de repente podríamos dar al presidente delegado para que pudiera poner su punto de vista. ¿Manifiestan qué otras construcciones, qué otras implementaciones se han de realizar? Primero, un saludo fraterno a los televidentes del Congreso TV. Muy complacido de estar acá acompañado de dos importantes congresistas. Las obras que hemos visitado hoy corresponden al comedor y a la residencia. Tenemos previsto culminarlas el 31 de octubre. Para poder cumplir con este objetivo, hemos definido la necesidad de trabajar en doble turno, cosas que han podido verificar que se va a hacer la parte peor a los señales congresistas. Es importantísimo la presencia del Congreso, el representante de la municipalidad. Esto no solo es un trabajo de delegado, el producto de este trabajo solamente va a ser un éxito si nos unimos al Congreso, el Poder Ejecutivo, el Gobierno Regional y Local. Con el apoyo de todos, estoy seguro que esto va a ser un éxito y vamos a dejar un legado para conmemorar como se debe el bicentenario de la consolidación del siglo XXI. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, señores congresistas. Entonces vamos a estar pendientes de las actividades que ustedes realicen como parte de su semana de representación y también en beneficio de estos Juegos Bolivarianos Ayacucho 2024. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos en Congreso Televisión y Congreso TV Digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!